Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Nosotros somos gente que tenemos que saber orar Pero no oramos en serio Miren, cualquier cristiano lo básico que tiene que saber son dos cosas Pueden tomar nota Uno, aprender su palabra Tenemos que conocer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es Dios mismo Aquí está su mente, su corazón, su voluntad para con nosotros, para con todo Y lo segundo que tenemos que saber como cristianos es a orar Y a orar con fe Y no lo hacemos con fe hermano muchas veces No lo hacemos como deberíamos de hacer Así que una de las cosas principales al orar Al orar, escúcheme bien, es la sinceridad No tenemos que orar de manera hipócrita No tenemos, ustedes saben que la falsa humildad es orgullo Escúcheme bien, la falsa humildad es orgullo No tienen que ser falsos frente a Dios Esa es la ventaja de estar frente a Dios Dios te conoce Te conoce inclusive más de lo que vos te conoces a vos mismo Una locura El Rey David decía Oh Señor, escudriña mi corazón Porque ni yo sé lo que tengo en Él O sea, vos conoces más mi corazón De lo que yo mismo conozco de Él Entonces, y vos decís Wow, me siento desnudo ante la presencia de Dios Que bueno Porque no necesitas caretas Como el mundo te pide que la tengas Tenemos nuestros perfiles Parecemos estrellas de Hollywood ¿Por qué? Porque tenemos que tener una apariencia para el mundo Para ser aceptado Ante Dios no Ante Dios podés ser quien sos Así que es una ventaja No una desventaja Una ventaja donde vos podés agarrar Y ser quien sos Sin necesidad de fingir nada Y en la oración es el momento Donde tenés que ser el lugar más sincero de todos Pero inclusive en la oración Fingimos Queremos que parece Agradarle a Dios Y por lo tanto cambiamos Nuestra manera de ser Frente a Dios En su presencia Y es una locura En vez de aprovechar Que no necesitamos hacer eso En vez de aprovechar de decirle Así soy Esta es mi situación Esto quiero Y justamente hoy quiero hablarlo de eso Quieres hacer una oración Realmente espiritual Tienes que hacerlo con fe Buscando siempre su voluntad Eso es la oración espiritual El problema es que limitamos Nuestras oraciones Y nuestras peticiones Y nuestros ruegos A nuestra realidad Y no a una visión de vida Que Él tiene para con nosotros Yo le pido a Dios De acuerdo a mis circunstancias No de acuerdo a lo que Él puede Yo le pido a Dios De acuerdo a mis Posibilidades No de acuerdo a sus Posibilidades Entonces Oramos mal Oramos mal Hay una historia Que me parece muy curiosa Y le voy a contar ahora Es la historia cuando Jesús Pasaba por Jericó Y dos ciegos sentados ahí Junto al camino Le piden algo muy loco Y vamos a Mateo 20 30 al 32 Mateo 20 30 al 32 Dos ciegos reciben la vista Un milagro Realmente Importante Es más De los cuatro evangelios En tres Está contado esta historia O sea Es importante Esta historia Está en Marcos Está en Lucas también Pero vamos a enfocarnos En Mateo Dice así Al salir ellos de Jericó Jesús y todos sus discípulos Le seguía una gran multitud Y dos ciegos Que estaban sentados Junto al camino Cuando oyeron Que Jesús pasaba Clamaron diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y la gente Le reprendió Para que callasen Pero ellos Clamaban más aún Diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y deteniéndose Jesús Los llamó Y les dijo ¿Qué queréis Que os haga? Ellos le dijeron Señor Que se han abierto Nuestros ojos Entonces Jesús Compadecido Les tocó los ojos Y enseguida Recibieron la vista Y le siguieron Hasta ahí No ves nada Fuera de lugar Aparte del milagro De dos ciegos Que vieron Pero con mucho respeto Quiero enfocarme En esto Esa tiene que ser Una de las preguntas Más innecesarias Que yo haya leído O oído En mi vida ¿Qué quieren que haga? ¿Por qué? Pastores Una pregunta Y no era evidente Que era lo que ellos querían Estaban ciegos Que iban a pedir Un auto Que iban a pedir Comida Si sabían Que ahí pasaba El Mesías ¿Por qué le pregunta Jesús ¿Qué quieren que haga? Ahora Te pregunto O te han hecho Una pregunta Con una respuesta Tan obvia A mí me hacen Y yo soy Un poco irónico ¿Ustedes saben eso? La ironía No es pecado hermano Hay que saber Amistrarnos Jesús era muchas veces Irónico ¿Ustedes saben eso? Después de esa otra Predica Vengan otros Vienen y les voy a contar Entonces cuando alguien Me pregunta algo obvio Parece una tentación Eso yo creo Que es el demonio Porque quiero responder Con ironía Porque es tan obvia Su pregunta Pero trato de morirme A mí mismo Y le respondo De manera suave Pero acá fue una pregunta Súper obvia Gracias a Dios Que yo no era el ciego Porque si Jesús No ¿Qué querés? Le iba a hacer Hay preguntas obvias Y algunas se me salen Por ejemplo A medianoche Me llama algún hermano Y me dice Hola pastora ¿Estás bien? ¿Te molesto? No Te estaba esperando A las 3 de la mañana Me puse enfrente al teléfono A esperar tu llamado Claro que no molesta Ahí soy irónico ¿Te dan cuenta? Ja 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 No vayan a cativar ¿Y para qué me iba a preguntar? ¿Qué es lo que pasó? Entiende la onda ¿Verdad? Hay preguntas obvias Que hasta te ofenden Jesús hizo acá Jesús hizo acá Una pregunta súper obvia ¿Pero por qué lo hizo? Volvamos un poco A los ciegos Miren como ellos Le responden a Jesús Esa pregunta 33 Ellos le dijeron Señor Que se han abierto Nuestros ojos Entonces Jesús Compadecido Les tocó los ojos Y enseguida Recibieron la vista Y le siguieron Casi siempre Cuando leemos Una historia como esta Nos asombra El resultado El milagro Dos ciegos vieron Es una locura No es poca cosa Que dos hombres ciegos Reciban esa vista Es inclusive Esperanzador Que Jesús Tuviera compasión De ellos Y también El poder Para poder Hacer el milagro Porque yo puedo Tener compasión De alguien Pero de ahí A que yo pueda Devolverle la vista De otra cosa Justamente hoy Tengo una vecina Que es Ingeniería agrónoma Paisajista Y ella tuvo Misericorio En mi patio Y ahí ¿Verdad? Entonces ella ¿Te puedo hacer Unos arreglos de plantas? Sí, no hay problema Yo tengo salida ahora Y vuelvo a una obra Una obra de arte Me hizo Ingeniería de gracia No sé cómo Para arte No, yo te Pero no sé Te felicito Con tan poco Hiciste tanto Porque son mis mismas plantas Y eso Pero el toque profesional Es otra cosa Lo que pasa Es que lo hice con amor Mirá ingeniería Yo tengo mucho amor también Pero jamás voy a hacer A lo así O sea No es solamente Querer Sino que también Poder Jesús tenía La misericordia De querer Y también tenía El poder Y lo hizo Entonces cuando nosotros Leemos esta historia No olvidamos De esa pregunta Obvia Y hasta tonta Que hizo ¿Por qué? Porque el milagro Es más grande Le opaca El milagro A la pregunta Hasta ridícula Me explico ¿Verdad? Ahora Pero aún así Pregunto ¿Por qué hizo la pregunta? Y la respuesta Era aparentemente Obvia Pero ¿Qué tal Si la respuesta Era diferente? ¿Qué tal Si era limitada? Por ejemplo Ejemplo Los dos ciegos vienen Y dicen ¿Qué quieren que hagan por usted? Y bueno señor Me contaron que vos Aparte es el Mesías Sois un gran carpintero No quiere hacer un bastón lindo Para que nosotros Podamos caminar Y tocar las cosas Para que no nos tropecemos O Viste que vos Sos muy popular Sos Tenditroping En todos lados Gran influencer No puede levantar Una ofrenda A nuestro favor Ya que somos ciegos Y no podemos Nosotros depender Nosotros mismos Y juntar una platita Para nosotros Pudo haberle dicho eso Esas son Oraciones limitadas Un bastón Un poco de plata Pero él Iba más allá Entiendan esto Cuando Jesús Preguntó A esos dos hombres Si que quieren Que haga con ellos No era porque Jesús no sabía La respuesta Él era Dios Claro que sabía Sino porque Él quería Que ellos Declararan Lo que querían Que Él hiciera Por ellos Queremos Recibir La vista Era una Locura Hoy Hay gente ciega Que no hay operación Que le sane Imagínense Dos mil años atrás O sea Era pedir Una locura Solamente un milagro Solamente el Hijo De Dios Y Él era Nosotros somos así Me pregunto ¿Cuántas veces Dios nos preguntó ¿Qué querés Que haga por vos? Algunos Le pudieron Haber escuchado Otros habrán Sentido ese momento Espiritual Donde sentían Que Dios Se le acercó Y le dijo Quiero hacerlo Contigo ¿Qué querés Que haga? Y con falsa humildad Porque acá está La falsa humildad Hemos Tartamudeado Muchas veces Y dicho Señor Lo que vos querés No va a hacer Y claro Que va a hacer Lo que Él quiere Porque Él es Dios O sea ¿Para qué Al hacer perder El tiempo Al maestro? ¿Qué querés Que haga ahí? Viste Lo que vos querés Nomás Señor Porque viste ¿Qué más te puedo pedir? Falsa humildad Sabes bien Lo que necesitas Pero no quiere Incomodar La maestra Viste que ya Masía Pues le pediste Se te agotó Tu crédito ¿Verdad? Vos pensás Que a Dios Se le acaba Los milagros Que pasas en tu vida Entonces Entramos uno Con una falsa humildad Pues claro Así es Dios nos pregunta ¿Qué queremos? Porque la oración Es un arma Para el verdadero creyente Es un arma Yo no sé ¿Por qué no queremos? Bueno Sé por qué no queremos Orar Porque el diablo Es el que nos inculca A que no lo hagamos Porque sabe Que la oración En la mano La oración de fe En la mano De un cristiano De un verdadero cristiano Es poderosísima Es un misil Entonces no les conviene Que sepan usar Esa arma Tan poderosa Que tienen Por eso es que Es caigüena Adorar Yo no paso al frente Yo me quedo en el fondo Y le veo a la gente Y nos le digo A los que están acá Son los que no vinieron hoy En la adoración Lo único Que vos le podés dar A Dios Es la adoración Lo único Todo lo demás Él te dio a vos Que por ejemplo Pastor Tu familia Tu ropa Tu salud Tu comida Tu risa Tu alegría Que decime que Yo te digo Todo 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 Él te dio a vos Lo único Que vos le podés dar Lo haces mal Algo No está bien Algo No está bien Pero bueno Por lo tanto Si somos Verdaderos Creyentes Hermanos Tenemos que conocer Verdaderamente A Dios Y así Cuando conozcamos A Dios Así únicamente Sabremos cuál es Su perfecta voluntad Y lo pediremos Porque el verdadero Creyente Sabe cómo orar Y sabe lo que Dios quiere Miren lo que decía El salmista David El gran salmista Nos dice que hemos De deleitarnos En el Señor Y Él nos dará Los deseos De nuestro corazón Salmos 37 4 ¿Qué dice Salmos 37 4? ¿Me siguen hermano? ¿No? Dice así Deleítate A sí mismo En Jehová Deleítate Un placer Esta vez Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón ¿Por qué Dios no me responde Mis preguntas? ¿Te deleitas En su presencia? Porque vos no lees Los requisitos Deleítate En Jehová Y ahí Él Concederá Las peticiones De tu corazón ¿Por qué No recibimos Lo que pedimos? Porque no Piden con Fe Y para pedir Con fe Uno no pide Cosas pequeñas Pide Grandes Cosas ¿Entienden Cómo va La mano Esto significa Que debemos De conocer Nuestro corazón Tenemos que Conocer Nuestros deseos Y debemos De hacer Conocer A Dios Esos deseos Para luego Sean formados Y corregidos Por Él Por nuestro amor Y adoración A Dios Tiene que Querer Lo que Dios Quiere Para recibir Lo que Él Quiere darte Pero ¿Cómo vas a saber Si ni siquiera Hablas con Él? Si no te Deleitas En Él Nuestra oración Es Por más linda Y escúcheme bien Nuestra oración Es por más lindas Y humildes Que parezcan Si no están Calibradas A la voluntad De Dios No son Escuchadas Y menos Respondidas Sencillo Podés parecer Porque no lo sos El más humilde De todos Tu oración Puede estar Adornada Con las palabras Más Complejas De todos Y Dios No va a escuchar Si no haces Como Él Quiere que hagas No reciben Lo que piden Porque piden Mal Pero vamos a decir ¿Cómo? Porque mis oraciones Son estériles No producen nada Jesús tenía Toda la intención De dar la vista A esos dos ciegos Pero imaginemos Que si cuando Él hizo la pregunta Ellos lo hubieran pedido Mucho menos De lo que Él deseaba darles El bastón Ya que era un carpintero Lo podría hacer Era un palo Era popular Levantemos una ofrenda A Judas Organizarme Una vaquita Para estos dos Jóvenes ciegos Lo podía haber hecho ¿Cuál es el problema? Estoy seguro Y escúcheme bien Y acá vamos a nosotros Que muchos de nosotros Vamos por ese mismo camino Por ese mismo camino Ciegos ante nuestra realidad Y futuro Porque pedimos a Dios Un bastón En lugar de pedirle vista Así nomás pastor Un pastor amigo Me enseñó Los cinco demonios paraguayos Muchos saben Los demonios paraguayos Sí El Ashingaran Es un clásico El Baibaí Es uno Terrible ¿Después? ¿Eh? Péjante Péjante Ese otro demonio Conoce verdad Ya le suena Ya le suena ¿Verdad? Después hay otro Clásico eso nuestro Y esos no son ¿Por qué digo son demonios? Porque son limitantes Porque no son excelentes Y a Dios Nada que nos sea lo mejor La excelencia Le podemos ofrendar Para Dios No hay un patient Y Baibaí No existe para Él ¿Entienden lo que yo decir hermano? Pero acá nosotros Nos comportamos así Esa es nuestra historia Por supuesto Que hay momentos En la vida Donde Dios No nos va a dar Porque pidamos algo Lo que le pedimos Pero ese ya no es tu problema Es su problema No sé si me explico Pero ahí está nuestro problema Pero no pedimos así Pero no pedimos así Hace tantos años Y se fue con Aarón Y le dice Faraón Faraón Vengo de parte de Jehová Y el pueblo de Israel Y queremos que nos des permiso Para ir a adorarle A nuestro Dios En el desierto Unos días Y volvemos Entonces Faraón Dije Estos están locos Estos clavos Estos clavos Y si era paraguayo Iba a aplicarle El ñenga Y decir Una manga Tecoreizo Lo que necesitan ellos Es laburar más Atender a lo que me piden ¿Saben qué? Vamos a pedirle Que nos dé La misma cantidad De ladrillos Pero no le vamos Más a proveer De materia prima Van a ellos Ya a rebuscarse Ese fue el castillo De Faraón Entonces ¿Qué hace? Manda a sus capataces A sus soldados A decirle A los capataces De los israelíes A los judíos Le decían Bueno El Faraón Ante esta Ofensa Que le llevó Moisés y Aarón Esta petición loca Dijo que están ociosos Por lo tanto Ahora La cuota de ladrillos Que van a tener Que proveer a Egipto Es la misma Pero Nosotros no le vamos A proveer material Vayan y rebúsquense ustedes Los israelitas Desesperados Se fueron a buscar Más Paja Y barro Para hacer ladrillos Llegó un punto En que ellos colapsaron Y no podían cumplir Con la cuota De ladrillos Entonces se fueron A pedirle al Faraón 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 ¿Cómo nos pedí La misma cuota De ladrillos Si ni siquiera Nos proveí Más de los materiales? Te pedimos Por favor Faraón Que nos vuelva A proveer De los materiales Para poder cumplir Con la cuota De ladrillos Y Faraón Con su misericordia Dice bueno No hay problema Pero no ustedes Más de Valde Testualmente Acá está la Biblia Éxodo 5 Lean Un capítulo 9 Y dice que ellos Se fueron Salieron contentos Y se cruzaron Con Moisés Y Arón Y digo Ustedes Son los desgraciados Por culpa de ustedes No pasó Lo que nos pasó Pero ya Tranquilos Solucionamos Vamos a ser Los esclavos del mes Gracias a esta situación Que vivimos Y nuestros carteles Van a estar En todas las pirámides Ahora Verídico Lean Éxodo 5 Miren por ejemplo Un versículo Te voy a nombrar Acá rápido Éxodo 5 15 Y los capataces De los hijos De Israel Vinieron a Faraón Y se quejaron A él Diciendo ¿Por qué lo haces Así con tus siervos? ¿No era el caso El pueblo de Dios? No se da paja No se da paja A tus siervos Y con todo Nos dicen Hacedle el ladrillo Y aquí tus siervos Son azotados Y el pueblo tuyo Es el culpable ¿No te das cuenta Que nosotros queremos Cumplirte como esclavos Pero no podemos? Entonces En el versículo 19 Los capataces De los hijos de Israel Se vieron en aflicción Al decirle No se disminuirá Nada de vuestro ladrillo De la tarea de cada día No nos hagas esto Queremos seguir siendo Bueno esclavos Moisés le estaba ya Pidiéndole al faraón Con Aarón el sacerdote Para que le libere Y estos campeones Se van a pedirle Ser mejores esclavos Por eso es que Ninguno de ellos Entró en la tierra prometida No eran guerreros No oraban en grande Eran esclavos Dios trató con ellos Pero aun tratando con ellos No le quitó La mentalidad esclavo Entonces dijo No basta Esta generación no entra Sus hijos Que nacen en el desierto Que me conocen a mi solamente No a faraón Que le tira cebolla Y le da un poco de materiales Sus hijos Que me conocen a mi Que yo le doy perdices Que hago caer maná del cielo Que golpeo las rocas Y ahí sale agua Esos hijos Que no conocen la esclavitud Sino que la libertad Y a mi son los que van a conquistar La tierra prometida Esos que me conocen a mi Todos los días No ustedes Nulo Creo yo que los israelitas Oraron Señor Ayúdanos a cumplir Con nuestra escuota de ladrillo Ayúdanos a encontrar Los materiales Que necesitamos Se enojaron inclusive Con Moisés Y con su hermano Orar así Es tener una mentalidad De esclavo Una actitud limitada En vez de pedirle a Dios Que les librase De sus opresores Pedían ser mejores esclavos Imagínense ¿Qué es eso? En vez de pedir Que los libere Y les lleve a la tierra Donde fluye leche y miel Pedían Poder Quedar bien con el faraón Y nosotros No, ya piensa en Israel Nomás ¿Y nosotros Cómo estamos hermano? ¿Qué estamos pidiendo Hoy en nuestras vidas? ¿Cómo estamos orando? ¿Como esclavos? ¿O como hijos suyos? ¿Ser mejor esclavo También estamos pidiendo? ¿O estamos pidiendo La vida que Dios Tiene para nosotros? Su propósito En nosotros Esa vida con propósito Más allá De lo que no imaginamos ¿Cuál es tu oración? ¿Cómo oras? ¿Oras con fe? ¿Oras en grande? No ore para sobrevivir Ni aguantar solamente Ore para salir adelante Ore para que el gran propósito De Dios se cumpla en su vida Declare las promesas de Dios En la Biblia sobre su vida No se conforme Con menos de lo que Dios Le quiere dar Dios puede hacer más De lo que usted piensa Dios es el Dios De más que suficiente Buscamos a nuestro Príncipe azul Y nos conformamos Con el celestito que llega Si es celeste ¿Verdad? ¿Qué es eso? No aspiramos a nada Sí, yo estoy contento Con lo que tengo hoy Pero apunto a más Oro con fe Creo con fe Pido con fe No como esclavo Como hijo Yo soy un hijo De Dios Yo soy una hija De Dios Esta tiene Cierta actitud Tiene tu pensamiento Yo no soy un escravo De ellos Yo soy un hijo De él Así pido Así creo Así camino Así me muevo Así me voy Eso es lo que hace Que seas una persona Diferente Un cristiano Diferente Dios no mira Como nosotros miramos Quítense Solamente No pidas Según tu óptica Porque sos limitado Sos limitada Cuando Jesús Multiplicó los cinco panes Y dos peces Todos miraron Solo cinco panes Y dos peces ¿Sí o no? ¿Y con qué le vamos a alimentar? Si solo tenemos Cinco panes y dos peces ¿Se acuerdan verdad? Eran miles Miles Pero Jesús vio Miles de personas Satisfechas Y dos inclusive Canastos llenos De comida Que sobraban Jesús Si quería Hubiera hecho Exactamente La multiplicación De los panes y peces De modo que no sobrara Nada Pero sin embargo Hizo de más Hasta que sobre Y Abunde Dice Dios Dios puso Más que suficiente David dijo Inclusive Mi copa Está llena ¿O qué dice? Rebosando Rebosando ¿Saben qué significa? Caía Por los costados Dios no solo Quiere que manejes Tu adicción Hermanos Dios quiere Que seas libre De ellas Y ayuda a otros A salir Dios no quiere Solo que Tu marido O tu esposa Te trate mejor Dios quiere Que él O ella Sea la mujer Y el hombre Ideal En tu vida Dios no quiere Solo que Tu familia Viva bajo El mismo techo Dios quiere Que tengas Un hogar Y seas un ejemplo Porque hay familias Que viven Pero es un infierno Eso no es lo que Dios quiere Dios no solo Quiere Ayudarle a Atravesar El desierto Dios quiere Que llegue A la tierra Prometida Dios no solo Quiere que Pagues Raspando Tus cuentas Cada mes Dios quiere Que salgas Adelante Dignamente Y seas Bendecido Para ser De bendición Cuando Dios Te bendice Y te bendice De esa manera No es para que Vos te jactes Sino para que Seas de bendición A otros Que no tienen Las mismas bendiciones Que vos tenés Nosotros tenemos Acá una campaña Se llama Bendecidos Para Bendecir Porque nosotros Tenemos que Limitarle Entre comillas A Dios Es una herejilla Lo que te acabo de decir Nosotros no le podemos Limitar a Dios Pero con nuestra Forma de actuar Y de pedir Y de orar Estamos haciendo eso Conoce el corazón De Dios Para con tu vida Y entonces Vas a orar Con fe Y de acuerdo Con su voluntad Pensamientos De bien Y no de mal Pensamientos De bien Y no de mal Pido En grande Helen Keller Cristiana Ciega nacimiento Conferencista Decía Apunta A la luna Aunque falles Caerás Entre las estrellas Pero nosotros No apuntamos Ni siquiera Un Yuyo Y después Nos quejamos Otra vez Si aunque sea El yuyo Nos dio O acaso Dios está limitado En su poder Ay no sé Que me va a pedir Adolfo Que decir Espíritu Santo Ni idea Vamos a ver Que nos pide Porque no sabemos Y de por ahí Nos pide una locura Que vamos a hacer Ustedes se imaginan A Dios así No No verdad Ay mira Que ya hice Mucho por él No sé Si voy A poder Más Entonces Viene Adolfo Que conoce El corazón De Dios Y que es Muy limitado Como él Y dice Señor Lo que pueda Nomás Lo que pueda ¿Vos veo quién Sobra Así mami? Mira yo no sé Si vas a poder No te dijeron Así alguna ¿Quién se cree Este para decirme Si puedo o no puedo Aunque no tenga nada Entre paréntesis Te ofende ¿Verdad? Me trató de seco No sé si me explico ¿Verdad? ¿Y vos cuántas veces Le hiciste lo mismo A Dios? Cuidado A vos te ofende Que entre paréntesis Es cierto Imagínate a Dios Que no lo es Pedí Como se debe Orar Como se debe ¿Qué pasa entonces? Escúchenme bien Lo que pasa Es que muchos De nosotros Pedimos muy poco De Dios Porque pensamos Muy poco De Él Imagínate O te va un hombre O sea De la parte económica No hay problema Se va un hombre Multi, multi, Multi millonario Mira No sé No te quiero incomodar Viste que Necesito papá Mi cubota Y no sé De por ahí Está mal Este tipo Está loco Sí No sé Si no puede No hay problema Lo que puede Dan 500 mil Eso yo gano Por segundo No es por minuto Yo posiblemente No le daría Porque me está Ofendiendo el tipo Pedí No más Yo sé Lo que puedo Y lo que no Puedo pedir No más Yo sé que Ya me meto En la mente Y en el corazón De Dios Porque no le conozco Porque le miro Según mis circunstancias Y es el problema Yo le miro Por eso me encanta La música Del finado Jaime Murray Un cantante Negro Brutal Latino Pero vivía en los Estados Unidos Decía Ayúdame a mirar Con tus ojos Yo quiero sentir Con tu corazón Que mucho nos falta No miramos Con su ojo No sentimos Con su corazón Yo no sé Cómo Dios Va a hacer Lo que le pido Porque mira Que yo ya lo intenté Todo Le quitaste Todos los caminos Y oportunidades Voy a intentarte Todo Entonces Ahora que voy a hacer Adolfo ya hizo Todo lo que pudo Y ahora me dejó Sin armas Así es Dio Yo hago Camino Donde no hay De la nada Hice todo Que vos pensabas Que me quitaste A mí la oportunidad De hacer algo Dios tiene Millones De maneras De hacer Lo que para vos Ya es imposible Ese es Dios Y así vamos O también no le conocemos Lo suficiente a Dios O creemos en Él Pero no le creemos a Él Hay una diferencia Creemos en Dios No le creemos a Dios Son dos cosas Esa palabrita En y A Hace la diferencia Yo creo en Dios Si existe Si me salvó Yo creo en Él Me voy a la iglesia Pero creerle a Él De que Él puede Restaurar mi matrimonio No sé Ese ya te debo O creerle a Él De que me va a poder proveer No sé Si creo en Dios Buena onda Espectacular Pero creerle a Él Que me puede sanar Si los médicos Ya me dijeron que no ¿Entienden la diferencia De creer en y A? Yo creo en Un político Un ejemplo No todos Hay buenos Hay malos Pero creerle a Él Es otra cosa Creo en Él Porque ahí está Le veo en la tele Le saludé una vez Que se yo Pero creerle a Él Es otra cosa Así somos con Dios Creemos en Dios Existe Estamos acá Escuchamos su palabra Oramos Pero le creemos a Él Creemos en sus promesas ¿Y cómo vas a ser pastor? Por cómo oras Por cómo pedís Por cómo esperás Señor Yo creo en un grande Señor Y después salí súper triste De la oración Yo me recuerdo Mi papá Que vive Gracias a Dios Pero enfermito Yo tenía un problema En el colegio Y yo me iba No sé Me peleaba Que se yo Yo no Era precisamente Un ángel Un ángel Caído más o menos Pero es otro tema En la última fila Yo siempre estaba Ahí la profesora Me decía Ay abuelo Está en la última fila En la cola Está el veneno Decían De por la lacra Yo tenía problemas En el colegio Y me recuerdo Me querían suspender O algo así Llegaba a casa Y le decía ¿Qué pasó? Me decía papá Me veía la cara Lo ya triste Pasó esto 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 Y no sé ¿Qué voy a hacer? Me dice ¿Y cómo fue esto? Esto Realmente no fue mi culpa Nunca fue mi culpa No sé si me explico Así como cuando vos También fallas Nunca es tu culpa Si vos haces Es sin querer Si te hacen abogar Propósito Es otro tema Y él me recuerdo Que yo me iba así Muy triste Muy preocupado Y yo me recuerdo Que él decía La palabra mágica Me decía Tranquilo Déjame a mi carro Yo voy a hablar Con el director El director Era su mejor amigo Su compañero Su amigo del alma Su hermano Cuando él me decía Esa palabra Yo salía a su oficina Y me iba a jugar Hermano Mi viejo me dijo Déjame a mi cargo Terminó Yo en serio Sabía ya Que no era más Mi problema Porque el viejo Ya sabía Y ya me dijo Está a mi cargo Yo me pregunto ¿Tenemos la misma actitud Del niño Adolfo Que se va Y le entrega A Dios Y Dios le dice Deja mi cargo Va a estar todo bien Tranquilo Y yo termino De orar Y salgo feliz Sabiendo de que Estás en las mejores manos ¿Es así mi actitud? ¿O no? Algo No cierra No sé si me explico Yo sabía Que él tenía La influencia El poder La amistad Para poder ayudarme En una iglesia Pero dudo Del poder de Dios Por mi vida Imagínense Yo con un señor Papá Tengo un problema ¿Y qué te pasa? Decime No, no te quiero decir Papá Realmente no sé Si vas a poder ayudarme Y allí Iba a volar Un cintarazo Lo de entrada ¿Qué va? De la onda ¿verdad? Porque era ofensivo ¿Cómo este mita ahí Me va a decir a mí Que yo voy a poder No ayudarle ¿Entendén? A poco es la iglesia Que me va a venir A plantear con 11 años Y yo no voy a poder Solucionar Lidiando con cosas Más grandes Por eso yo le digo A los jóvenes Muchas veces Ojalá que mis problemas Sean los tuyos Pastor Tengo un gran problema Mira Entiendo que en tu edad Y tu posición Es un problemón Pero en serio En serio En serio No es problema Espera tener Mi edad Tres hijos Esposa Iglesia Y ahí vamos a ver Si tu problema de hoy Es un problema No es un problema No me vas a entender Te entiendo Pero algún día Si lo vas a hacer Ahora vamos a tratar De solucionarte ¿Entienden lo que decir? La gente adulta Me entiende ¿verdad? Mi problema No es que me aplacen Una materia Mi problema Es que muchas veces No tenemos como Para dar cuentas Esos son problemas O la salud O velar por los hijos Cuando vos sos joven Tu única preocupación Sos vos Vos Y vos Y tus problemas Son tonterías Al lado de lo que tenemos Pero en tu momento Si es un problema delicado Y ahí Yo respeto eso Pero cuando crecemos Nos damos cuenta Que nuestros problemas No eran problemas Hoy si Y cuando crejamos Más nos damos cuenta Que los problemas Que hoy creamos Son problemas No son nada Porque Dios Cada vez nos va preparando Para cosas más grandes Y cada situación Como dice el dicho Lo que no te mata Te hace más fuerte En muchas cosas es cierto En otras no Así que no te vayas A hacer de loco ¿Si? Bueno Pero así somos ¿Pues saben que? Nuestro problema Es que solamente Pedimos el bastón No pedimos ser Ver Me pregunto ¿Cuánto de nosotros Pedimos el bastón En vez de pedir vista? Tenemos temor De hacer grandes oraciones Porque si Dios No interviene Eso podía hacer Tambalear nuestra fe Eso pensamos Inconsciente O conscientemente Por lo tanto Es como que queremos Protegernos De la decepción Si es que no ocurre O proteger a Dios Con nuestras oraciones Mira yo no le voy a pedir Eso porque si no se cumple Me voy a decepcionar Mejor nomás No le pido Eso porque es muy loco Consciente o inconscientemente Nos protegemos A nosotros mismos Para no decepcionarnos Tenemos temor De hacer grandes oraciones Es como que Que irónicamente Le pedimos muchas veces Lo que nosotros mismos Podemos hacer Para así no ponerlo A él En una posición difícil ¿Entendemos? Ponerle a Dios En una posición difícil Es complicado ¿Entendés? Entonces Vamos nomás A dejarle a Dios así No le pida eso Por ahí no se cumple Y le embretamos Yo en serio Eso es orgullo Le quería demasiado Ayudar a Dios Dios no necesita Tu ayuda Nosotros necesitamos La ayuda A Dios no le impresiona Tus pedidos A Dios no le asustan Tus pedidos Lo que vos pensás Que es gran cosa Para él no es nada Uno de mis hijos Me iba a pedir Un juego De autitos Todo el día Se iba y venía Se iba y venía Me hablaba De cualquier tontería Me contaba Cosas agradables Para ganarme Me porté bien En la escuela La plata Mate Este me va a pedir algo Me está ablandando El corazón Y durante todo el día Estuvo así Hasta que vino A la tarde Y me dice Papá Si podé nomás Hay un juego De autito Que quiero me compre Y viste Que me porté bien En el colegio Todo el día Me estuvo hablando Pues Yo no sé Si vas a poder Yo le dije Mi amor Yo puedo todo Y puedo eso Yo puedo todo Todo lo que él quería Yo voy a decidir Lo que realmente Te conviene Pero vos pedime No me preguntes más Si puedo o no Yo voy a decidir eso ¿Para qué le dije eso? Todos los días Me pidieron Repárense Pero me encanta Algunas veces le cumplo Otras veces no Pero él sabe Que yo le amo Y que no me asusta Ni uno Se pedió Su autito Que para él Era algo inalcanzable No entiende Ni cómo es Mil guaraní Dos mil guaraní Eso Creo que costaba 30 mil guaraní Un lomito Yo tenía 30 mil Pero él no tiene Ni un peso Si tiene 8 años Entonces para él Era inalcanzable De dónde se quita El dinero Se fabrica Cómo se hace ¿Cuánto es 30 mil? Es mucho Es poco Yo no tengo nada Por lo tanto Hacer mucho Me estén En su mente Y para mí 30 mil Yo tenía ahí Y nosotros agarramos Y les queremos Juzgar a Dios Por nuestra mente Y nosotros Es mucho Es poco Métete a mi mente El universo Crea O sea que yo Puedo hacerte el bastón Pero por qué Que yo no le compro Lo que me piden Porque de repente Le puedo mal acostumbrar Pero no es porque No le amo Sino que Esto no le voy a comprar Pero un día Le voy a comprar Lo más grande Solamente Lo más importante Pero ahora no me va a entender Se va a nojar conmigo Solamente Pero estoy educando Le estoy enseñando Que las cosas no son fáciles Pero yo puedo Yo sé lo que le conviene Pero todo lo que yo hago Hago pensando en su bien Por eso que el Padre amoroso En los cielos Te dice Yo tengo pensamientos De bien No de mal Entendeme Te amo Pedime Eso habla de sujeción Eso habla De ser una persona Sumisa Eso habla de ser una persona Dependiente A mí me encanta Que mis hijos me pidan Porque saben que soy El único que puedo Resolverle sus problemas Y si me piden Es porque saben Que yo tengo el poder A veces me piden locuras Pero me piden Eso quiere decir Este mita Y piensa que yo En serio puedo Hacerle a ser astronauta No sé si me explico Que le puedo agarrar Y llevar un cohete Ponerla ahí Y se vaya a la luna Claro que eso Yo no puedo Pero me encanta Que ellos piensen Que sí En el caso con Dios Sí Él puede hacer locuras Él no es Adolfo Pedile con fe Desafía entre comillas Si podemos usar esa palabra Pero más que desafíarla Él desafía a vos A creer No tengas miedo Es orgullo hacer eso Puedo asegurarle Que Dios no necesita Nuestra protección Él no necesita Nuestras pequeñas oraciones Para proteger Su gran nombre ¿Crees que a Dios Le asusta Lo que le pedís O le asustás Lo que puedas Llegar a pedirle? No es así Si decidimos Vivir una vida Pequeña E irrelevante No hacemos Espacio suficiente Para un Dios Grande Dios es Grande Dios toma Hombre y mujeres Que se sentían Demasiado pequeños Para una vida Grande Y los desafió A soñar En grande A vivir En grande A proyectarse Gente que estaba ahí Pescándonos Gente que estaba ahí Cobrando impuestos Para su Ahí Vengan acá Yo les voy a desafiar Pedro Si Te quiero desafiar Pedro ¿Y qué propones? No quieres ser Pescador de hombres Peces cualquiera lo hace Pero pescador de hombres No quieres ser David Si Vos estás cuidando Ovejas Si No quieres cuidar Mis ovejas No quieres ser El rey De mi pueblo José Si Ahí estás solo Soy el último De todos tus hermanos Yo quiero hacerte Líder ¿Te animas a soñar Conmigo? ¿Me crees En mí? Y así Uno a uno Te puedo nombrar Gente En la palabra De Dios Y en tu vida Aquí Que creyeron en Dios Y fueron desafiados Más Rompieron límites Creyeron Sus vidas No fueron Irrelevantes Dejando legados Huellas profundas Que no van a borrarse Así nomás Y que su hijo Nieto Vinieto Tata Nieto Van a seguir Huellas de fe Huellas de un caminar Con Dios Alguien va a ver Esas huellas Va a seguir Esas huellas Y va a encontrarse Con Dios Va a encontrarse Con grandes desafíos Lo tenemos que creer No podemos ofenderle Con hacer grandes Nuestras peticiones Y orar con fe Eso es lo que Dios Quiere Orar con fe Dios dice Con un pequeño Pequeña fe Como un grano de mostaza Que es el tamaño De un grano de arena Podemos mover montaña Alguien ya movió montaña Acá Que levanten las manos No Bueno viste Entonces ni eso Es tu fe muchas veces Tenemos que tener fe ¿Para qué pedir en grande entonces? Para hacer de bendición a otros Y a la causa De él en la tierra Mateo 7 7 al 11 Con esto vamos a terminar Y vamos a orar ¿Si? Mateo 7 7 al 11 Vamos a leer Vamos a continuar Me encanta Miren Después quiero Que se pase el grupo Vamos a orar Y vamos a orar Un rato Mateo 7 7 al 11 Dice Pedid Y se os Dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os Abrirá Porque cualquiera Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se abrirá Que hombre hay de vosotros Que a quien si su hijo pidiera Pam Le dará una piedra Y si le pidiera un pez Le dará una serpiente Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dadivas Buenos regalos A vuestros hijos Cuanto más vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le Pide No escribí yo Mateo hermano Ustedes siendo malos Adolfo Vos siendo malos Le compraste los botitos A tu hijo Hoy Laura Siendo malos Le llevan Le desafían Cuanto más yo Si ustedes hacen Hasta lo imposible Por ellos Cuanto más yo Yo no soy malo Yo soy amor Él no tiene mucho amor Dios no tiene mucho amor Dios es amor ¿Por qué no me pedís? Pedime por tu familia No es que Que sea Que me trate mejor No El mejor que sea Mi hijo Que no sea Al menos Consigan un trabajito Y vengan a tus pies No Desafíale a Dios Quiero que vengan Te sirvan Donde vos le pongas Si Gracias Señor Por este trabajo Que hoy tengo Pero Señor Creo en más Quiero que me bendiga Quiero ser de bendición Al prójimo Quiero ser de bendición A tu casa Quiero llevar A tus pies A personas Desafíale O mejor dicho Desafíate A pedirle a Dios En grande A orar en grande Conocerle a Dios Acá está Y cuando le conozco A Dios Vas a pedir Según Lo que Él es No según Cómo te sentís Ay no Vos no sabés Pastor De qué familia Vengo Ni me importa Vos no sabés Mis condiciones Ni me interesa Pero estamos En Paraguay Yo también No Yo no vivo No sé En Europa Yo en el mercado Cuatro Ahí crecí Toda mi vida Ay Vas a escribir Libros Y yo ni Un párrafo Escribo en el Facebook Muchas veces Cuatro libros Todito Listado en los Estados Unidos Y voy por el quinto Tengo que escribir Tres más Según Dios No sé Qué voy a hacer Ahora en dormir No hay problema Agüero Vos escribiste un libro Me dijo Una de mil Profesoras de comunicación Sí No el abuelo Que vos conociste El nuevo abuelo Y te quiero contar Profesora Mi historia Y ella sabe Que dice Se congrega acá ¿Quién te dijo Que Dios va a mirar Tu pasado Para determinar Cuál es tu futuro Él te mira hoy Él mira tu corazón Pues yo no miro Lo que mira el hombre Le decía Jehová Samuel No te dejes Maravillar Por su altura Y su fuerza Pues yo no miro Lo que mira el hombre Yo miro el corazón Y cuando David Era olvidado De todos sus hermanos En el fondo Cuidando ovejitas Y nadie Y nadie le veía Dios Dios sí Le observaba Todos los días Todas las noches Ahí donde vos Crees que nadie Te mira Sabes que Dios Te está mirando Hace rato Quiero hacer Grandes cosas Contigo No estás pidiendo Seguís con tus bastones Que es como Pedime vista Y te voy a dar Vas a ver Más allá De lo que puedes imaginar Más allá De lo que puedes creer Vas a ver Lo que yo veo Vas a ver Como yo te diseñé Vas a ver Los propósitos Que yo tengo Para tu vida No solamente De tu vida Sino Los que te rodean Tus hijos Tus nietos Tu esposo Tu esposa Tus padres Yo voy a hacer Contigo Grandes Cosas Pero pedime Con fe Pedime En grande No trates De protegerme Yo me sé Defender solo Eso te dice Dios Todos los días Y hoy hay un día Donde tenemos Que empezar a pedir Amén Vamos a ponernos De pie Y vas a orar Con fe Vas a orar Con fe Vas a orar En grande Vas a pedirle A Dios Esos señales Esos milagros En tu vida No vayas Más Con fe Esos milagros Andate humildemente Pidiendo En grande Así que agachá Tus cabezas Orale Un ratito Te doy unos minutos Entra cuenta con él Si están en matrimonio Si están Con familia Oren juntos Oren juntos Oren juntos Pidan No solamente Personas bajo Un mismo techo Pidan un hogar No le pidas más Lidiar Con tus adicciones Pedirlo Ser libre De ellas Agradecerle a Dios Por el sustento Que te da Por el trabajo Que te da Pero pedirle Visión Estrategia Para poder llegar Más lejos Y ser de bendición A otros Ser de bendición A otros Esas Entran tus peticiones No mires Según tus ojos Trata de mirar Según los ojos De Dios No mires Según tus posibilidades Mira Según el poder Que Dios Tiene Según los ojos 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 Según los ojos